Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo de Alkinator Alkinator adivinando los personajes de One Piece Que yo pienso en mi cabeza Le voy a ir contestando preguntas Y os voy dando pistas a vosotros Para que sepáis en que personaje estoy pensando Ya lo sabéis, esto es una competición En la que yo pienso un personaje Y eso el Alkinator va preguntándome cosas Yo la respondo para que él lo adivine El personaje de One Piece Y vosotros poco a poco también tenéis que ir pensando A ver si adivináis ese personaje Así que nada, hace mucho tiempo que no subo este tipo de vídeo Hace como 3 meses por lo menos Esta es la quinta parte, si que os gusta muchísimo Así que si os gusta de verdad dejad un buen like Suscribiros y así sabré que os gusta Y que tengo que subir más vídeos de este tipo Así que nada, vamos a comenzar con el primer personaje De One Piece Que ya lo tengo pensado y que no es tan difícil Creo que lo vais a pillar enseguida Así que vamos a empezar a contestar ¿Su personaje es una chica? No Como podéis ver hace tanto tiempo que no subo vídeo de Alkinator Que hasta ha cambiado Se ha puesto más guapete y todo Ha cambiado mucho el diseño ¿Es una persona real? No ¿Utiliza ropa? Sí Nakamas Voy a intentar ir haciendo Haciéndoles un pasito esto Para que escuchéis las preguntas y tal Y adivinéis el personaje ¿Sale una serie japonesa? Sí, evidentemente Estamos hablando de One Piece Pero ¿Su personaje pertenece a la serie Dragon Ball? No No es de Dragon Ball, es de One Piece ¿Tiene el pelo negro? Sí, Nakamas ¿Está relacionado con la serie Naruto? No Ya toca One Piece, ¿no? Ah, pues no ¿Su personaje hace combates? Sí ¿Usa sombreros o gorras? Creo que algo parecido Así que voy a poner probablemente ¿Es de la serie One Piece? Sí ¿Murió alguna vez? No ¿Está relacionado con el Cockmean? No sé qué es eso Pero voy a decir que no Porque no me suena a One Piece ¿Su personaje tiene un pollo? Creo que no ¿Su personaje gobierna? ¿Es de hace más de 20 años? Ese es de Flamingo, yo creo Pero este señor no Sí, señor Claro ¿Su personaje juega Call of Duty? Pues no No me lo imagino, la verdad ¿Navegó en el barco Merry? No Sería muy extraño ¿Su personaje comió una fruta del diablo? Sí Vayan, Nakamas Ya veis Tiene una fruta del diablo Su personaje es One Piece con el pelo negro ¿Es gordo? No ¿Juega delantero? Pues no ¿Puede producir o crear hielo? No No es Okiji ¿Es un pirata? No ¿Akamas es un pirata? Digo, no es un pirata Y no tiene Y tiene como no mi ¿Su personaje vive en la misma casa que usted? ¿Una casa vecina? No ¿Viste de negro? Sí Me va a pitar ya ¿Se convierte en animal? No No exactamente Os dejo ahí esa ¿Su personaje son guardia de seguridad? Vale, Nakamas Creo que ya lo va a tener Así que voy a decir que sí Es una especie de guardia O sea, ahí está Bueno, guardia de seguridad O como quieras llamarlo Pero sí Pienso en Magellan de One Piece Y tiene razón Era Magellan Ya os he dicho Era bastante fácil Nakamas Así que nada Vamos a jugar otra vez Vale, Nakamas Vamos con el segundo personaje Os advierto Este es mucho más difícil Porque es un personaje de relleno O sea, no sé si A lo mejor lo hice ya No, creo que no lo he hecho ya Es un personaje gracioso Del que la gente se ríe mucho Porque no es como no mi Ridícula Pero Os aviso que no es canon Solo ha salido en anime ¿Es una mujer? Sí ¿Pertenece a Dragon Ball? No ¿Sale una serie japonesa así? ¿No sale Naruto? ¿Va a la escuela? No ¿Tiene el pelo negro? No ¿Es rubio? Creo que sí es rubio, ¿no? A ver, no sé ¿Su personaje tiene relación con la magia? No ¿Está relacionado con la serie Naruto? No ¿Lucha con una espada? No ¿Su personaje ha matado a alguien? Creo que no Sería un poco siniestro ¿Su personaje forma parte del dibujo animado Pokémon? No ¿Pertenece a la serie Ranma 1.5? No ¿Su personaje es protagonista de la obra en la que aparece? Para nada ¿Hace combates? Bueno, se puede decir que sí ¿Tiene superpoderes? Sí Pero unos de mierda ¿Su personaje tiene que ver con Kimberly Loaiza? No sé qué es eso, pero no ¿Su personaje practica artes marciales? No ¿Es un superhéroe? No ¿Su personaje pertenece al grupo Exid? No ¿Es malvado? Tampoco ¿Tiene una pereza animal? No ¿Su personaje juega a Katarina? De League of Legends Pues no Este está bastante difícil en Akamas ¿Tiene muchos seguidores en Musical.ly? No Si hemos dicho que sale una serie japonesa ¿Es de pequeña estatura? Sí Voy a tratar tampoco en cogerlo ya entonces ¿Lleva armas? No ¿Inami fue Gucci de Tokyo Ghoul? Pues no Y me han hablado bastante bien de esta serie así que debería verla Pero no No es Inami no sé qué Continuamos ¿Flota o Levita? No ¿Vive en La Rioja? No ¿Su personaje está enamorado de él o la protagonista? No ¿Tiene pelos de punta? No ¿Juega a Hello Neighbor? No No lo va a encontrar en Akamas Es bastante difícil ¿Su personaje pertenece a la serie Hunter for Hunter? No ¿Su personaje fue el último defensor de Europa? Tampoco Hemos dicho que es de una serie de One Piece ¿Es el líder de un club? No ¿Es una muñeca? No Está pensando en otra serie de japonesa de muñecas ¿No es presidenta? ¿No es un vampiro? ¿No tiene el pelo blanco? ¿Es de King of Fighters? No ¿Utiliza una armadura negra? Tampoco ¿Le está costando de Nakamas? ¿Es de One Piece? Sí Ahora lo tienes más difícil Digo más fácil ¿Está casado en una serie? No ¿Es sexy? Para nada ¿Es menor de edad? Sí Apis Eso es Nakamas Al final le ha encontrado 43 preguntas creo que ha sido Pero por fin ha encontrado Apis No sé si os acordáis de ella Es la protagonista de mi vídeo de Akumonomi Ridículas Porque la verdad es que su Akumonomi No me parece para nada buena Imagino que lo recordaréis este personaje O a lo mejor no si no habéis visto el relleno del anime Del anime Pero Apis podía Había comido a Akumonomi Que creo que se llamaba Iso Iso no Mi Que significa susurro Y con la que podía hablar con los animales Así que sí Has acertado Akinator Y es Apis Vamos a por el tercero a ver si lo adivináis O lo adivina Akinator Vosotros Nakamas Dejándome en los comentarios Si os parecen difíciles los personajes que he puesto Fáciles Cómo podemos hacer el juego más interesante Y sobre todo si vais adivinando los personajes Así que nada Vamos con el tercero Que este creo que ya va a ser dificilísimo ¿Su personaje es una chica? No No es de Dragon Ball No tiene pelo negro Sí que sale una serie japonesa en One Piece Obviamente ¿Es un hombre adulto? No ¿Va a la escuela? Tampoco No utiliza ropa No es muy alto Este va a ser imposible de Nakamas ¿Es un pez? No A ver también si lo entiende O sea si Akinator lo tiene ¿Habla? Sí, sí que habla ¿Ha salido con Down de Pentagon? No sé qué es eso pero no ¿Tiene alguna discapacidad? No ¿Es un gato? Tampoco ¿Se desplaza cuatro patas? No Es que es imposible Nakamas Va a costar un montón en serio Y a Akinator imagino que también Aunque bueno Este personaje muchas veces nos ha sorprendido Y he encontrado cosas raras ¿Su personaje salió en una serie Curio Creadores Coreano? No Es One Piece ¿Su personaje tiene una sección En un programa de radio? No ¿Su personaje puede lanzar fuego? Creo que no ¿Su personaje tiene una apariencia animal? Tampoco No es ni hombre ni animal ¿Tiene piernas? No tiene piernas Es que después se está flipando Nakamas No es un fantasma ¿Ha matado a alguien? Uff Uff Yo diría que no ¿Es amarillo? No ¿Es un Pokémon? Tampoco Me está pensando en Pikachu ¿Hace combates? Yo diría que no Diría ¿Es de pequeña estatura? Sí Es algo pequeño en One Piece Cerote de Arale ¿Qué coño? Es una mierda Pero no No es Continuemos ¿Es un personaje en una película? No Es de One Piece Ya lo he dicho ¿Puede volar? No ¿Es japonés? ¿Japonés? Bueno Es de One Piece Imagino que se refiere a eso Así que sí ¿Es verde? Creo que no es verde todo Así que pongamos Probablemente ¿Es un robot? No ¿Participó en el Mundial de Fútbol 2018? No ¿Puede hablar? Sí ¿Tiene pelo? No Creo que se lo he contestado antes ¿No? ¿Tiene rayos láser? No ¿Es de color verde? Eso lo he preguntado antes ¿No? O azul No sé Voy a decir que sí Que es medio verde ¿Tiene pelos de punta? No ¿Es de Igemon? No ¿Cabe en un bolsillo? Probablemente ¿Utiliza un instrumento? No ¿Tiene alas? Tampoco No es happy ¿Tiene ambas piernas? No Está repitiendo preguntas ¿Verdad? ¿Su personaje de la saga Baldi's Basics Inadequate Edition and Learning? Pues no No me vas a hablar en inglés ¿Su personaje tiene orejas? No ¿Su personaje tiene una pala? No Bueno, Camas Creo que está bastante difícil Llevamos ya 45 preguntas Os voy a dar alguna pista Es un personaje Creo que ya lo he dicho Más o menos Os voy a decir lo que le he dicho a Kineito Así de resumido No es un hombre No es una mujer No es un animal Es algo pequeño en One Piece Y no sé qué más decir Para no revelarlo rápidamente Entonces lo voy a dejar así ¿Tiene boca? Sí, tiene boca Puedo hablar ¿Es de One Piece? ¿Tiene caparazón? No, no es una tortuga Ni el yugo Ni eso A ver Es un objeto animado Sí Forma estrella No No es Papu Yokei Watch No Nende Musi Caracolófono No No es un Dende Musi Pero también hubiera sido muy buena idea La verdad Kineito Me lo has quitado Y este para otro vídeo Hubiera molado Pero no es este Vamos a continuar Es muy difícil ¿Es un animal? No ¿Es bueno? No No lleva armadura ¿Tiene un solo ojo? No Tiene dos ¿Se puede ver a su personaje en la televisión? Sí ¿Se califica de guaperas? Creo que no ¿Aparece en Cartoon Network? Diría que no ¿Huele mal? No creo ¿Viene de otro planeta? No Creo que es dificilísimo Nakama ¿Es de sexo femenino? Yo diría que no ¿Tiene la piel verde? Sí Creo que sí ¿Qué parió? ¿Qué es eso? No ¿Su personaje tiene nariz? Creo que sí ¿Tiene brazos? No Es que Estoy flipando Nakama Te lo juro Es dificilísimo Bueno Esto es importante ¿Su personaje está bajo el mando de algunos John Cows? Sí Ya está Tiene que saberlo ¿Es comestible? Probablemente A ver ¿Juega a Katarina? Que no juega a Katarina nadie ¿Su personaje existió realmente? No Nakama tiene que tenerlo ¿Puede volver unos segundos atrás? No No es Katakuri ¿Es malvado? Sí ¿Su personaje pertenece a la serie de las chicas superpoderosas Z? No ¿Es de One Piece? ¿Está relacionado con la comida? Sí ¿Está sobre dos patas? No ¿Su personaje está relacionado con Charlotte? ¿Linlin? Sí ¿Es comestible? Sí Otra vez ¿Es un perro? No ¿Cómo es un perro comestible? ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? Sí ¿De One Piece? ¿Sigue vivo? Sí ¿Fue grado para no mecen japonés en manga? Sí Mamesiva ¿Qué coño? ¿Es un perro verde? Pero no es eso No sé qué es Pero no ¿En quién piensa? No puede ser Nakamas No lo he encontrado Se ha ganado Y yo pienso en Nitro La gelatina esta que es un homie Que va con Con pudín No sé Nakamas Será bastante difícil Para Lo ha sido al menos para Kineitor Seguro que vosotros lo habéis conseguido albinar Así que nada Lo vamos a dejar por aquí hoy Y nada Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo Si queréis más vídeos de este tipo Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!